De aquella trampa, de aquella trampa mortal Un beso pesado ya ha pedido que haces besado a la luna Aún no quedaré, sin esperanzas, sin esperanzas tal vez Porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Después de ver más que ser, y yo me dedico al alcohol Se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor Después de ver más que ser, y yo me dedico al alcohol Amor, amor ¡Esta situación, todo va tocando! ¡Suscríbete! ¡No te voy a dejar, y yo me dedico al alcohol ¡Esta situación, todo va tocando! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esta situación, todo va tocando! ¡Que así yo vivo, mi vida, mi herida! ¡Que así yo vivo soñando, soñando! Que tú estarás amigado por siempre conmigo Yo te juro que te quiero Que sin ti tú moriré sin la espalda de amor Yolanda ¿De dónde eres Yolanda? ¿De qué parte de Perú? De los Oribos, mi vecino, mi vecino Y tú, mi amor Chicas Y ahí viene Quisiera borrarme y armar tus momentos super tiros A contar con mis recuerdos los instantes que vivimos Bonitos ¿Me acompañan? Pues dile tú El hombre aquel que siempre quise ver Quisiera borrarme y armar tus momentos super tiros ¡Vamos! 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 ¡Vamos!